Muy buenas compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy estoy bastante emocionado porque inauguramos nueva sección en el canal, una sección donde el principal objetivo es comprobar si realmente existen los espíritus y si es posible comunicarnos con ellos. En el caso de conseguir entrar en contacto con alguna entidad sobrenatural, obtener pruebas de su existencia mediante una grabación totalmente real, o si por el contrario no conseguimos ninguna evidencia que nos asegure que el más allá es real, quedará demostrado que todo este tema de los espíritus sólo se basa en leyendas, mitos y supersticiones producto de la imaginación. A esta nueva y emocionante sección la llamaremos... Para estrenar el primer capítulo de esta nueva sección, sección donde iré usando un medio de invocación diferente en cada capítulo. ¿Qué mejor manera de hacerlo que con el rey de todos los medios de comunicación espiritual? La tan famosa Ouija, un tablero parlante con la función de invocar espíritus. Bueno, aquí estoy con Sara y nos encontramos delante del tablero de invocación. Esta Ouija, que os la voy a enseñar ahora, la he fabricado yo mismo sobre una tabla y simulando lo más exacto posible la tabla de Ouija clásica. Antes de nada, quiero decir que para realizar esta sesión de espiritismo me he estado informando bastante bien. Yo no soy ningún experto en el tema. Entonces he estado leyendo artículos y viendo vídeos y bueno, para hacerlo de la forma más correcta posible. Lo que nos interesa es que esto funcione. Bueno Sara, cuéntanos, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Tienes algún tipo de miedo de pensar que podamos entrar en contacto con alguna entidad sobrenatural? Bueno, pues la verdad es que no, porque no creo en nada, ni en espíritu, ni en nada semejante. Pero quizá va a lo mejor me sorprender. Aunque no seamos muy creyentes sobre el tema, pero vamos a intentar tener fe en que esto puede funcionar. Cuando empiece la sesión nos vamos a relajar, nos vamos a concentrar y no vamos a estar continuamente hablando a la cámara, porque lo que nos interesa es concentrarnos en el tablero y que esto funcione. Así que nada, iniciamos la sesión. Bueno, una de las principales reglas que nos dicen para hacer la Ouija correctamente es que tenemos que ser un mínimo de dos personas. Por eso estoy con Sara. Así que vamos a iniciar la sesión. Primero vamos a respirar unas cuantas respiraciones profundas y luego iniciamos la sesión. Vamos a intentar tranquilizarnos. Vamos. Coloca el dedo. No apretes sin apretar. Simplemente dejamos el dedo reposar encima del vaso sin hacer presión. Soy yo el que se va a encargar de hacer las preguntas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Completamente. Si hay algún espíritu presente en esta habitación que se manifieste moviendo este vaso. Hay algún espíritu presente aquí, por favor que se manifieste. ¿Hay algún espíritu presente? Hay algún espíritu presente, por favor que se manifieste moviendo este vaso. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a soltar el vaso. Vamos a respirar otra vez, a relajarnos. Y vamos a iniciar enseguida la sesión. Si hay algún espíritu presente en esta habitación, que se manifieste moviendo este vaso. ¿Algún espíritu desea contactar con nosotros? Queremos entablar contacto con algún espíritu. ¿Hay algún espíritu aquí con nosotros? ¿Hay algún espíritu aquí presente que se manifieste? Si alguna entidad sobrenatural nos está escuchando, que mueva el vaso. Vamos a mover el vaso simplemente para comprobar que se desliza correctamente. y lo colocamos. Si hay aquí algún espíritu que mueva el vaso. ¿Hay alguna presencia aquí con nosotros? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué te parece si paramos, volvemos a respirar, nos relajamos y pruebas tú a hacer las preguntas por probar otra posibilidad? ¿Quieres o no? Sí, sí. Venga, pues vamos a... Cuando tú digas, lo intentamos. Si hay algún espíritu aquí con nosotros, que se manifieste. Si hay algún espíritu aquí con nosotros, que se manifieste. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Mueve el vaso si es que sí? ¿Algún espíritu presente en la sala? ¿Algún espíritu presente en la sala? ¿No parece el más allá estar hoy muy por la labor de hablar con nosotros? Parece que no hay nadie. Bueno, pues... Por más que lo hemos intentado, yo creo que ya más no podemos hacer. Así que... Pues vamos a parar aquí el vídeo. Desgraciadamente no hemos conseguido entrar en contacto con ningún ser sobrenatural por ahora. Pero no tiro la toalla todavía. Todavía quedan muchos capítulos por delante y es pronto para hacer un veredicto. ¿Tú qué opinas, Sara, de la sesión? Pues que no me han sorprendido. A ver si próximos capítulos aparecen. Y bueno, si realmente existe la vida después de la muerte y los espíritus desean comunicarse con los vivos, tarde o temprano conseguiremos comunicarnos con ellos. Así que atentos al próximo vídeo, que esto va a dar para muchos capítulos intentando contactar con el más allá. Suscribirse, dar like, compartir... Y nada, nos vemos en otro vídeo, compañeros. ¡Adiós!